Mira, yo quiero señalar lo siguiente, porque hay algunos calificativos que no obedecen a la realidad de lo que sucedió. No hay acuerdos en lo oscurito inconfesables, porque en mi caso ni formo parte de una organización secreta, política, que se vuelve innombrable. Yo no soy parte de esa organización para aguantar secrecía de mi trabajo y de mi labor pública. Mi voto en lo personal, no voy a hablar a nombre de la bancada, mi voto en lo personal fue un acto de responsabilidad, con el momento que estaba viviendo Puebla. Solo los poblanos sabemos lo que ha pasado en los últimos años, la inestabilidad y tantos cambios que hemos tenido en el gobierno del Estado por diferentes causas y diferentes razones. Y lo más importante era tener a la brevedad una solución que diera certidumbre, que diera confianza a todos los poblanos. Nosotros vimos lo que pasó con Marta Erika Alonso, nuestra primera gobernadora. No queríamos ver cómo al pasar los días pudiese servir la encrespación y pudiesen empezar a jugarse intereses personales que estuviesen por arriba del bien común que es lo que busca Acción Nacional, el beneficio de todos los poblanos. En ese sentido fue nuestro voto razonado. No hay componente alguna. Nuestro único compromiso fue darle condiciones de seguridad, de confianza, de paz y de tranquilidad a los poblanos. Por eso votamos por Sergio Salomón para que encabezara el gobierno del Estado. Asimismo, quiero señalar que nuestra posición como oposición seguirá siendo de señalar lo que veamos mal en el gobierno de Sergio Salomón. No solo de él, de los 217 ayuntamientos, de todo lo que veamos mal al respecto. Tengo la tranquilidad que voté en conciencia. La Declaración de Principios de Acción Nacional señala que las decisiones se toman fuera del gobierno centralista. Lo que buscó Acción Nacional desde su fundación era darle vida a eso, a la soberanía de cada Estado. La construcción de este país viene desde ahí. Algo que parece tan loco que no se puede entender qué es la soberanía estatal, hoy quedó patente. Los burgos.